Hola, Amigos, Hola, Amigos, Hola, Amigos, Hola, Amigos, Les habla el 8, 8, 8, 4, 5, 6, 6, W, M, Valdemar, 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 Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a DJ Hernán, 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 con nueva imagen, con nueva imagen. Número de presentarles a Valdemar o Martínez, Número de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a Valdemar o Martínez, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos acaban de informar que afuera está la policía y quiere detener la fiesta. Fiesta. Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiere seguir bailando. El DJ sube el volumen que aquí nadie detiene la fiesta y quiere detener la fiesta. Número. Fiesta. 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acabando con copias Desechando imitaciones Acabando con copias Desechando imitaciones DJ Hernando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!